Desde la creación del Código Orgánico Integral Penal COIP, los tribunales ecuatorianos han dictado cuatro sentencias por femicidio. Son los datos que maneja la Fiscalía de la SUAI en el segundo año de su tipificación en las leyes nacionales. El fiscal provincial Adrián Rojas detalla. Cuatro en la ciudad de Cuenca, de los cuales tres se encuentran ya los ciudadanos individualizados y con prisión preventiva. Los datos considerados en este análisis van desde el 10 de agosto del 2014 hasta noviembre del 2016. En ese lapso de tiempo, hubo cuatro casos de femicidio en la provincia de Azuay. De estos delitos, dos se cometieron en Cuenca, uno en el cantón Huachapala y uno en el cantón Hualaseo. Un hecho subjetivo que ocurra en este tipo de actos ilícitos, por ejemplo una discusión entre pareja, que se le haya ido la mano, estamos frente a hechos que nosotros no podemos prever. Sin embargo, lo que nosotros sí podemos decir es que cuando nosotros tenemos el conocimiento de la noticia de un hecho delictivo, porque nosotros actuamos de su forma inmediata. Estos delitos terminaron las vidas de mujeres de 21, 37, 25 y 45 años. Los crímenes fueron perpetuados por un novio, marido o pareja sentimental. Hasta la fecha, tres de estos cuatro casos fueron resueltos. Capturaron a los presuntos responsables, sujetos que en su mayoría asumieron la culpa de haber cometido el crimen. Esperamos de que luego de que se convoque a audiencia de juicio, Fiscalía cuente con un caso sólido y pueda establecer o obtener una sentencia condenadora en contra de los ciudadanos procesados. Rojas explica que el femicidio es la muerte violenta de mujeres por razones de género en cualquier condición. En el artículo 141 del COIP, sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.